¿Sabía que algunas garrapatas se esconden en los árboles y se dejan caer cuando el hospedador pasa por debajo? Soy Bob Kilikendrick, soy parasitólogo, y seré su guía en este tercer episodio de ¿Qué está picando a mi perro? Las garrapatas son parásitos externos que se alimentan de la sangre de los mamíferos, pájaros y ocasionalmente reptiles. Son importantes vectores de diferentes enfermedades. La más conocida es la enfermedad de Lyme. Y del mismo modo que las garrapatas se caen de los árboles, a menudo se encuentran en la hierba larga esperando a que el hospedador pase. Pero no pueden saltar ni volar, de modo que necesitan contacto físico para poder pegarse a un hospedador. Los perros son un objetivo claro porque a menudo se pasean por entre la hierba. Una vez en el hospedador, la garrapata se ancla a la piel utilizando una especie de arpón situado en su boca. La boca está compuesta por diversos ganchos orientados hacia atrás, que hacen difícil quitarlas una vez que han penetrado en la piel. La garrapata se alimenta de la sangre del hospedador y se cae una vez que está llena, normalmente tras unos días. Una garrapata puede poner más de 2.000 huevos para asegurar la supervivencia de la especie. Hay unos 900 tipos de garrapatas, pero las más comunes son Ixodes ricinus, también conocida como garrapata de la oveja, Ripicefalus sanguineus, también conocida como garrapata marrón del perro, y Dermacentor reticulatus, la garrapata de pantano o garrapata de la vaca. La presencia geográfica de la última parece estar aumentando. Las garrapatas pueden transmitir ciertas enfermedades de las cuales las más conocidas son la babesiosis y la enfermedad de Lyme. La babesiosis está causada por un parásito sanguíneo microscópico y puede parecerse un poco a la malaria. En los perros, la babesiosis se diagnostica y puede ser tratada por su veterinario. La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se transmite a través de las garrapatas. Los perros muestran fibra y a menudo desarrollan un salpullido característico alrededor de la picadura de la garrapata. Estos signos clínicos se pueden curar si se tratan pronto. Pero un tratamiento tardío puede ocasionar manifestaciones más graves, que a menudo son difíciles de tratar. La mayoría de las enfermedades ocasionadas por garrapatas no solo afectan a los perros, sino que también afectan a los humanos. Se recomienda tener precaución durante la época de mayor presencia de garrapatas, generalmente desde marzo hasta septiembre. Revise a menudo si su perro tiene garrapatas, especialmente después de pasear por el campo. Si descubre una garrapata, intente quitarla, por ejemplo con algún aparato diseñado para ello, disponible en su veterinario o en su tienda de animales. Si no está seguro de poder hacerlo usted mismo, o si no puede quitar la garrapata, pídale ayuda a su veterinario. Prevenga que las garrapatas piquen a su perro utilizando un producto antiparasitario desarrollado especialmente para este fin, como un collar impregnado de deltametrina o una pipeta. Pero lea las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar estos productos. ¿Quieres saber si es necesario ponerle un collar Excalibur a un perro que ya tiene leishmaniosis? Hablaremos de esto y de otras muchas cosas interesantes en el próximo episodio de ¿Qué está picando a mi perro?